¿Estás preparado o vamos a buscarlo entre los tres? A ver, un momento, vamos a presentar el vídeo. Muy buenas, chicos, y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Estamos aquí, no os lo vais a creer, con Alejo y Goa, chicos. Este hombre que hay aquí, este chaval. ¡Sí, buenas, chicos! Es Alejo y Goa. A lo mejor no reconocéis la voz, pero, chicos, ¿sabéis por qué es? Porque lleva la máscara. Pero lo más increíble de todo es que lleva la máscara plateada. Es Alejo y Goa, hacker oscuro plateado. Esto es increíble. Se llama H. Alejo Silver. Silver, sí. Chicos. Silver, plateado, silver, plateado. Justo, estamos buscando a su hijo que ha salido por allí corriendo, chicos. Claro, quiero explicaros eso, chicos. Me platearon, me platearon la cara. Se lo ha plateado a él. Chicos, estamos en el huerto de Alejo y Goa. Es el huerto del deseo, ¿sabéis por qué se llama así? Porque puedes hacer cualquier poción y conseguir lo que quieras, chicos. De hecho, aquí dentro es donde se echan los ingredientes y se consigue hacer lo que pida. Ingredientes del huerto, del huerto de Alejo, acuérdate. Ingredientes del huerto, chicos. Porque, chicos, vamos a hacer la poción para salvar a Sarita de ser zombie. Porque Alejo ya se la hizo y ha conseguido dejar de ser zombie. Sí, dejé de ser zombie para que me plateara la cara y convertíme en un huerto de oscuro. Y necesitamos también hacer una poción para Sarita porque, como sabéis, está convertida en zombie. Sí, tenemos higo, tenemos uva. Es con cosas naturales. Nos falta Mini Alejo que tiene el ingrediente secreto que se lo vamos a andar arrancando. Para los que no lo sepáis, chicos, para los que no lo sepáis, Mini Alejo se supone que es el hijo de Alejo y Goa. Se supone. No, es un clon mío. Es un clon. Anden diciendo, ya no te enteras, H4. Es un clon mío. Un clon es como el hijo. Es como yo ser un pequeño. Soy yo el pequeño. Es un pequeño. Eso, vale. Pues justo lo he visto corriendo por allí. Tenemos que encontrarlo, chicos. Nos tenéis que ayudar. ¿Qué? ¿Usted no tiene clon? Yo todavía no. Nadie me dijo que yo tenía que hacerme un clon. Tendrás que tener un clon. Te vas a andar teniendo un clon así pequeño. Pues ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer. Te hace la cosa. ¿Sí? Claro, le andan mandando cosas para usted. Está más tranquilo. Le voy a preguntar a los chicos. Chicos, voy a hacer una encuesta. Los que queráis ser mi clon, decidme en comentarios. Yo quiero ser, ¿vale? Decid yo, yo, yo. No, 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 no. Voy a leer los comentarios y voy a elegir a uno, ¿vale, chicos? Así que muy atento a eso. Puede tener un ejército de clones. ¿Sí? Claro, como los niños. No. Sí, un ejército de clones. Por el que está por allí. Entonces vamos a por el clon de Alejo y Goa. Creo que tengo una pista. ¿Dónde? Mira, ahí hay como piscada. Chicos, son pisadas de niños. Ya sabéis que el clon de Alejo es un niño. Debe andar por acá. Mira, 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 mira. Sí, sí, las he grabado. Está clarísimo. Me destrozó el huerto. La madre que lo anduvo, me destrozó el huerto. Corre, ponlo bien, ponlo bien. Me destrozó el huerto, este pibe lo vamos a coger. Chicos, es que Alejo hace estas cosas. Lo tiene todo muy ordenado, el huerto y todo. Y el mini Alejo es muy travieso y fijaros lo que hace. ¿Sabéis por qué tenemos que encontrar a mini Alejo? Porque él es el que tiene el último ingrediente, es el que lo sabe. ¿Dónde? Acá. Más. Mira, chicos, por aquí ha pasado mini Alejo. ¡Mini Alejo, ¿dónde está? ¡Mini Alejo! ¿Dónde se ha metido? Chicos, no sé si lo habéis visto en el vídeo anterior, pero mini Alejo tiene el cuerpo amarillo. No el cuerpo, sino... Es capa amarilla, es capa amarilla. Tiene un poncho amarillo. Claro, son las plumas más jóvenes que las mías. Las mías son ya más viejas. Más de cinturón negro. Claro, yo sé. Las tiene amarillas de cinturón amarillo, chicos. Es como los cinturones, pero... Por eso si lo habéis escuchado, pero ha dicho, no me vais a pillar. ¡Está riéndose de los otros! Vamos a buscar los H4. Vamos, Laurita. ¿Dónde está? ¡Mini Alejo! A lo mejor se ha escondido debajo de un árbol. ¡H4! Mira Alejo está por ahí. Y tú por ahí, H4. ¿Pero me vais a dejar solos? ¿Os vais a separar? Ay, pero yo con la cámara no sé correr. Me voy a caer, chicos. Que aquí hay como unas montañas, ¿veis? Me voy a caer. ¿Dónde está Mini Alejo? H4, y hay una valla. No creo que esté por ahí. Creo que hay que ir para allá. ¡H4, ven! Chicos, hay que ir para allá. Voy a ir por aquí, con cuidado. ¿Dónde estará ese Mini Alejo malvado? Bueno, travieso. ¿Dónde está? ¿Lo habéis visto? Nada, ni rastros. Yo es que esto es increíble. Jugamos buscando. ¿Pero dónde está? ¿Qué pasa? ¡Aquí! ¡Aquí ya! ¿Dónde? ¡Está ahí! ¡Cogerlo! ¡Mira que cae un boquete para meterlo ahí! Vamos a ver si lo hacemos caer en el boquete. Rodearlo. Rápido, vamos a hacerle una trampa. Vamos a rodearlo para que caiga en el boquete. Está por aquí, se ha ido muy lejos. Rodearlo. ¡Lejos! ¡Hasta que caiga en el boquete, rápido! ¡Mirelesco! ¡Corre rápido, que caiga ya en el boquete! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó! ¡Cayó, lo tenemos! ¡Cogerlo, lo tenemos! ¡Mini Alejo, te cogimos! ¡Mini Alejo! ¡Ahora te voy a andar que te vas a enterar! ¿Qué estás haciendo? ¡Que te caigas el sombrero! ¡Mini Alejo, rápido, dame la mano! ¡Sácalo de ahí! Ven aquí. ¡Ahora no te vas a escapar, Mini Alejo! ¡No te escapes, cógelo bien, Alejo! ¿Puedes saber dónde andabas? ¡Eh, te llevo buscándote dos días, pero cagas tus tareas! ¡Fíjate un momento! No conocí a Alejo en persona, al Mini Alejo. ¿El Mini Alejo? ¡Mira, es igual que tú, pero al Mini! ¡Mini, mirad! Mira, mirad, comparalo, mirad qué cercanos somos. ¡Somos Mini! Vamos a ver, Alejo, te voy a decir una cosa. Hay que cogerlo para que no se escape, ¿verdad? No, no se va a escapar más. Lo voy a andar con el zanco este. Y se van a tirar como zanco corriendo. A ver, Mini Alejo, quiero pedirte un favor. Mira, tenemos aquí los ingredientes para conseguir la pócima anti-zombis. Nos falta un ingrediente. Por casualidad, ¿tú sabes dónde está ese ingrediente? Sí. ¿Sí? Y él lo sabe, claro que lo sabe. Y nos puedes decir... Si es el único que lo guarda, lo tiene escondido siempre. ¿Sí? ¿Y dónde lo tiene? Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo, chicos. A Mini Alejo. A ver, a ver. Lo tiene que tener bien escondido para que nadie lo encuentre. A ver. ¡Bien, despide! Hasta aquí sale corriendo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Laura, tengo que salvar la salita. Por allí, por allí. Lo tiene bien escondido, ¿eh, Laura? La tracha cuatro. ¿Qué es? Lo tiene bien escondido. Es el secreto de todas las pásimas de los oscuros. Claro. Se ve que es un ingrediente que está muy solicitado, ¿eh, Laura? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Mira. Se está llevando a donde está el ingrediente. A ver, a ver, a ver. ¡No, mira! ¡Qué raro! ¿Esto es? Dos pimientos mágicos. No me digas, Alejo. Dos pimientos mágicos. ¿Cuánto hace falta? ¿Uno? Solo dos. Dos pimientos mágicos de estos y ya tenemos la póstuma. ¡Perfecto! Pero falta un poco de agua, ¿no? Un poco de agua y amasar, amasar. Alejo. Mini Alejo lo sabe hacer bien. Mini Alejo, por favor, nos ayuda a ayudar. Nuestra amiga Sarita está a punto de convertirse en zombi para siempre. Necesitamos hacer la póstuma. ¿Dónde está el agua especial santa? Es agua santa, ¿verdad? Es agua de pozo. Agua de pozo santísima, increíble. ¿Dónde está? Ahí detrás. Vamos, vamos a echar un chorro. Vamos para allá. Vamos rápido. Vamos a echar un chorro. Chicos, tenemos ya la poción para quitaros. ¡Puede ser una zombi, por fin! A ver. ¿Y cuánto tarda en hacerse la poción? ¿Mucho rato? No, es instantánea, creo, ¿no? Es instantánea. ¡Bien! Vale, venga, vamos para allá. Está muy lejos el agua. Vamos a andar. Chicos, aquí, corre. Rápido, Laura. Es aquí, mira. Un poco de agua. Venga. He echado un poco de agua. Estas aguas especiales, chicos. Venga, una, dos y tres ya. Mira. Ya está, si no, van a salir 40.000 porciones. Suficiente, ¿verdad? Venga. Rápido, removerlo. Removerlo un poquito. ¿Con esto, Alejo? Sí, claro. Son plantas más. Venga, removerlo. Removerlo todo. Dios mío, chicos, es increíble. Es la poción para Sarita. Oye, Laura. Oye, la pocima. Tendremos que darle algo, ¿no? Tendremos que echarlo en algún recipiente o algo, ¿no? No, no, este hay que abrirlo. Mira, mira, mira. Hay que chorrear un poco. ¡Ay! ¡Oh! Hay que chorrear, ¿eh? Hay que chorrear, hay que chorrear un poco. Así. Muy bien. ¿Cómo ves, vine Alejo? Removerlo. Vine Alejo hace el trabajo difícil, Alejo el fácil. Claro, para eso es mayor. Sí, yo lo enseñé. Él sabe. Así. Y todo esto removido lo que hace es que te evita de convertirte en zombie. O sea, te sana, chicos. Es increíble. Ahora vamos a hervirlo en el fuego. Venga, vamos. Vamos a hervirlo. Venga, vamos. Tenemos ya todo el ingrediente, ¿no? Solo falta hervirlo, ¿eh? Hervirlo, claro. Venga, el fuego. El fuego especial de Alejo y Boa, chicos. Mirad cómo lo enciende. Venga, vamos a hacer un fuego rápido para que esta poción que está aquí, a ver. Chicos, estamos a punto de conseguir la poción. Pon él encima. ¿La pongo? Pon él claro, que se vaya calentando. ¡Ay, me he quemado! ¡Ay! ¡Idiota! ¿Cuántos son? ¡Toma el torpe! Cuidado, que se quema. ¡Ya está chiquando! ¡No me tocan mal apóstima! ¡Removela! ¡Removela tú! ¡Removela, no, eh! Yo no hago el trabajo duro, eh. Lo hace todo el trabajo duro. ¡Venga, remuevela! ¡Venga, remuevela! ¡Más rápido, más rápido, vine Alejo! Vine Alejo se ve que no está acostumbrado a utilizar la olla. ¡Rápido, venga! ¡Mira cómo huele! ¡Ya, ya va cogiendo colorcito, eh! ¡Ya va cogiendo así como colorcito, eh! ¡Sí! ¡Ya se está haciendo, es verdad! ¡Mira, tiene color! ¡Mira, tiene color, color anti-zombi, chicos! ¡Está clarísimo! ¡Mira, mira! ¡Claro, esos colores anti-zombi! ¡Así hierven todos los virus, los zombies! ¡Mira, mira el humo! Chicos, este humo es un humo que se puede... ¡Claro! ¡Oler! ¡Ay, qué fuerte! ¡Es próxima! Laura, ha salido... No te lo vas a creer. En la forma del humo ha salido como un zombie, como con una cruz. ¡Increíble! ¡Ya va cogiendo colorcito! ¡Ve, hace cuatro! ¡Ve, cogiendo colorcito! ¡Lo tenemos preparado! ¡Ve, probadla! ¡Yo no! ¡Yo no soy un zombie! ¡No! ¡No, chicos! ¿Qué haces en YouTube para que lo veáis bien? ¡El color que está cogiendo de los cimientos y todo! ¡Ve, cogiendo el colorcito! ¡Así de todo el huerto! ¡De nuestros frutales! ¡Que son lo que da la pócima! Chicos, esto es increíble. ¡Tenemos la pócima para curar a Sarita! ¡Ahora tenemos que llevárnosla y curarla! ¡A mí y el esco lo vamos a castigar porque anduvo todo el día sin llamar! ¡Ha dicho algo! ¿Qué ha dicho? ¡Ya está lista! ¡Ya está lista! ¡Ya está lista! ¡Ya tenemos la poción! ¡Horre! ¿Cómo lo cogemos para lo que me hizo? ¡Hay que dejar que se enfríe un poco! ¡Ah, intento! ¡Si no vais a quemar! ¡Hay que coger un carro y llevarse a la Sarita! ¡Ahora nos la llevamos para Sarita y ella se la toma y ya se cura! Bueno, ¿y lo que sobra qué hacemos? Lo que sobra puede usted usar para jugar a fútbol, para jugar a tenis. Usted se volverá más fuerte, más rápido, más peludo. ¡Chico! Voy a ser el mejor jugador del mundo porque vale para eso. Voy a ser mejor que Mbappé. Bueno, chicos, pues nos vamos a ir a curar a Sarita. Nos vemos en el siguiente vídeo ya con Alejo y Goa. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!